Saludos a todos y bienvenidos a Cinco Talentos. Hoy en este programa queremos que sea protagonista el músico y profesor de la Universidad de Salamanca, Antonio Notario Ruiz. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos que todos aquellos que nos ven y que siguen habitualmente UsalTV conozcan también una trayectoria, un perfil profesional plagado de logros y de retos. Pero especialmente, y ahora porque no deja de ser noticia, queremos hablar con usted, profesor, de su reciente toma de posesión como miembro de número de la RADE, la Real Academia de Doctores de España, en la sección o en el ámbito de la arquitectura y las bellas artes. Efectivamente. Hace muy poquitos días tomaba posesión, pero también queremos hablar de un proyecto pionero, de un proyecto muy importante a nivel académico, como es y como será la puesta en marcha, el curso que viene del nuevo máster en investigación en creación escénica. Un nuevo reto que le tiene ilusionado también. Sí, sí, sí. Nos tiene ilusionados a varios profesores de la Universidad de Salamanca y a otros profesores que proceden de otras instituciones. De su presencia en la RADE, de ese máster en investigación en creación escénica, de otras muchas aportaciones que ha hecho a lo largo de su carrera profesional y académica, vamos a hablar con Antonio Notario. Pero su trayectoria es brillante y bien merece este perfil. Antonio Notario es profesor e investigador del área de estética y teoría de las artes de la Universidad de Salamanca y a partir del curso 2015-2016 dirigirá también el nuevo máster en investigación en creación escénica. Sin embargo, su perfil se completa con otras facetas, como la de músico arreglista, compositor, director de coros y pianista. Durante más de 20 años ha sido profesor de conservatorio. Es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca. Su tesis, la visualización de lo sonoro, abrió una carrera investigadora sobresaliente. Ha dado conciertos, grabado discos, fundó el laboratorio Popea y promovió una red de investigadores en torno a un proyecto anticlopédico online denominado Anticlopedia Francisco Salinas de Estética y Filosofía de la Música. Ha compaginado su trabajo en el campo de la estética y teoría de las artes como docente y como investigador con otras labores de gestión. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Filosofía Salmantina. Profesor, ¿qué comparten todas esas facetas, todas esas pertientes a las que aludíamos en esas imágenes y en ese perfil de músico, docente, investigador? Sí, bueno, en realidad son cosas que coinciden efectivamente en el amor a la docencia, por una parte, que es lo que más me interesa. He sido docente en diferentes instituciones y desde hace unos años aquí en la Universidad de Salamanca. Y luego la función social de la cultura. Yo creo que a través de la cultura accedemos también a la libertad, accedemos también a la realización personal y en ese sentido todas las iniciativas que he intentado llevar a cabo, Opera Abierta o el Laboratorio Popea o ahora este máster que comentábamos antes, pues van en esa dirección, de intentar que a través del conocimiento y de la cultura se acceda a mayor libertad, a mayor cohesión social, a la mejora de los individuos y de la sociedad. Quería preguntarle por su presencia en la RAVE, también por lo reciente del acontecimiento. No hace muchos días tomaba posesión como miembro académico de número, medalla número 9, en este caso se dice medalla número 9 en la sección de Arquitectura y Bellas Artes. Le tocó, como es preceptivo, impartir un discurso y ahí dejó claras varias ideas, pero una sobre todo, la importancia de la escucha a todos los niveles, somos conscientes de ello, la importancia que tiene la escucha, ¿qué importancia tiene? Pues tal vez no, tal vez no, y por eso yo desde hace tiempo he centrado una parte de mi trabajo en la escucha, trabajo fundamentalmente con el sonido, con la creación sonora, pero me preocupa mucho que no escuchamos lo suficiente, no escuchamos a nuestra propia persona, a nuestro propio cuerpo, no nos escuchamos entonces a nosotros, no escuchamos a los demás, no escuchamos el sonido que nos rodea y que nos envuelve permanentemente y mucho menos la música, que parece que es muy fácil escuchar, pero no es tan fácil. ¿Y eso tiene sus consecuencias, el no escucharse a sí mismo, no escuchar a los otros, no escuchar el entorno? Desde mi punto de vista, sí, un punto de vista por suerte compartido con muchos más investigadores, con compositores, con artistas, con poetas, que en su obra y en su trayectoria le han conseguido a la escucha también una importancia central. Ahí hablamos de creación, usted entre otras muchas cosas ha demostrado que la creación del sonido es algo que no solo, por ejemplo, corresponde a los músicos, sino a otros muchos artistas. Sí, en realidad yo ahí lo único que hago es afiliarme, por así decirlo, a corrientes artísticas y estéticas que llevan ya una cierta vigencia en el marco europeo habitual y que, sin embargo, en España tal vez tienen menos trayectoria, aunque haya muchos artistas, por ejemplo, de aquí mismo de Salamanca es Fátima Miranda, que lleva muchos años dedicándose a un tipo de creación sonora muy específica, o Jurens Barbé en Valencia, es decir, hay muchos artistas españoles, pero tal vez en la Universidad de Salamanca no había una gran representación de esa línea que apuesta por la creación sonora y que apuesta por la escucha como núcleo estético e incluso político también. ¿Qué le gustaría, qué quiere aportar como miembro de la RAVE, de la Real Academia de Doctores de España? Pues la Real Academia, como todas esas instituciones, es una institución compleja, es una institución en la que hay, bueno, pues hay diez secciones de todo tipo, derecho, medicina, etcétera, inevitablemente es plural, en sus estatutos incluso se recoge esa vocación a la multidisciplinariedad y entonces desde la sección de Bellas Artes, no solamente yo, sino que el resto de los miembros pues estamos intentando aportar ese elemento de multidisciplinariedad, también de crítica social, de crítica cultural, es decir, es una institución que requiere, yo creo que se tiene que rejuvenecer, aunque yo no sea un joven, pero bueno, tenemos intención entre muchos académicos de empujarla un poco hacia una modernidad o hacia un paisaje más avanzado, más acorde con la sociedad actual. Y eso es algo que excede a la edad que cada uno tenga, ¿no? Ese carácter renovador o reformista. Usted, a través de su labor docente y sobre todo investigadora, pues también ha ofrecido a lo que es la investigación un giro importante, de hecho habla del giro sonoro, de esa gran transformación artística y estética que nos ha llevado a la ampliación de los sonidos hasta ahora admitidos por el arte, ¿no? Sí, sí, esto se produce a lo largo de todo el siglo XX, se han ido dando diferentes pasos desde dentro de la música, por una parte, pero luego también desde el resto de las artes, ya desde las vanguardias históricas y entonces yo creo que realmente se ha producido ese giro que hace que hoy estemos más abiertos a una escucha diferente, a una escucha más plural. Quiero preguntarle por el máster, pero también por su contribución a otras iniciativas. Mencionaba el Laboratorio Popea, ¿qué ha supuesto? El Laboratorio Popea ha sido muy importante porque supuso la colaboración de varias personas que provenían de diferentes ámbitos, que en algunos casos incluso no se conocían entre sí y que dio como fruto la puesta en escena de una versión absolutamente actual de un clásico de la ópera como era la incoronación de Hipopea y permitió que personas que no sabían cantar, que no habían tenido ningún contacto con la ópera, pues acabaran representando, tal vez la palabra ópera no se puede utilizar, pero sí una muestra de creación escénica en la que había danza, en la que había canto, en la que había movimiento, en la que había dramaturgia, en la que había todos los elementos que se puedan exigir a una creación escénica. Usted también ha logrado aglutinar a toda una red de investigadores en torno a un proyecto online dedicado a la enciclopedia Francisco Salinas de Estética y Filosofía de la Música. Sí, ese es un proyecto que esperemos que tenga mucho recorrido. Efectivamente hay investigadores de diversas universidades portuguesas, de universidades italianas. Estoy en contacto también con París 8, en colaboración también con colegas, investigadores latinoamericanos. Es algo que está avanzando, que se gestó gracias al proyecto de investigación y que todavía tiene que consolidarse. Pero sí, se está gestando y gestionando las dos cosas. Y hoy con el profesor Antonio Notario y muy especialmente queremos anunciar la puesta en marcha de ese máster en investigación, en creación escénica, un máster pionero. ¿No hay nada igual? En Castilla y León, desde luego, no. En el resto del Estado español hay muchísima oferta, como sin duda ya sabe usted, de másteres de todo tipo, vinculados especialmente casi siempre solo al teatro. Y por ese lado tal vez nuestra oferta, y digo nuestra porque no es solo mía, yo soy solamente el que está ahora un poco dando la cara, pero somos 23 profesionales que queremos ofrecer algo que no se está ofreciendo. La mayor parte de los másteres en este ámbito son teóricos o son excesivamente teóricos. El nuestro queremos que sea práctico, especialmente en tres ámbitos muy importantes. El ámbito del emprendimiento, el ámbito de la dirección escénica y el ámbito de la propia creación, de la performatividad. Va a permitir, buscan ustedes que sea un título que ayude a desarrollar programas de investigación escénica y puede interesar a quiénes, qué perfiles se pueden sentir atraídos por un título o un máster como este. Yo creo que hay varios perfiles. Hay un perfil, tal vez el más tópico sería el de alumnos y alumnas que han estudiado en una escuela superior de arte dramático y que al finalizar sus estudios quieren todavía profundizar un poco más o quieren adquirir conocimientos, competencias y prácticas que no han podido conseguir en sus estudios reglados en el grado. Por otra parte, habría otro perfil que es el de profesionales. Pienso sobre todo en maestras y maestros, en profesores y profesoras de, bien sea maestros y maestras de primaria o de secundaria, que están realizando una actividad muy importante en sus centros con el teatro, pero que quieren también complementar esa formación. Y luego, por supuesto, cualquier graduado, cualquier licenciado que a veces sucede, que no lo pudo hacer en su momento y ahora, por las razones que sea, tiene esa oportunidad. Gracias a que el máster va a tener una estructura modular, no es necesario hacer todo el máster en un año, sino que se puede hacer un módulo en el curso 15-16, otro módulo en el 16-17. Es decir, que vamos a intentar o estamos intentando que los horarios se adapten a las necesidades de las posibles personas que se matricularan. Casi todos ellos imaginamos que estarían trabajando o que estarían en una situación que les obligue, tal vez, a realizar el máster compaginándolo con otras actividades. Destacaba la importancia de combinar esos aspectos teóricos con ese otro carácter práctico. Y también, bueno, pues lo que supone como salida profesional, ¿no? Sí. La formación que aportará este máster, pues tiene su importancia para quienes también están pensando en determinadas salidas profesionales, ¿no? Efectivamente. Por una parte, en el cuadro del máster, en el desarrollo del máster, hay pensadas más prácticas en empresas y hay ya contactos con varias empresas, tanto aquí como en Valladolid, en Zamora y en Madrid, para que los alumnos puedan realizar esas prácticas. Y por otra parte, el propio máster finaliza con la puesta en práctica, la puesta en escena de un proyecto o varios, eso dependerá de lo que los propios alumnos y las propias alumnas demanden, y entonces ese proyecto hecho ya realidad, pues se podrá ofrecer, estamos intentando hablar con la Diputación, con la Junta, para que se pueda ofrecer a toda la ciudadanía, porque de lo que se trata es, como dice nuestro mail, que haya más teatro, que haya más teatro en Lausal, que haya más teatro en Salamanca y que haya más teatro en Castilla y León, porque el teatro es libertad y el teatro es crítica y eso es importante, necesitamos mucha libertad y mucha crítica. Pueden encontrar más información en la página web, que ya está disponible, sobre el propio máster en investigación en creación escénica, que arrancará el curso que viene con un carácter interdisciplinar, con un plantel de profesores muy destacados y de gran prestigio, y con la dirección, bajo la dirección de quien hoy nos ha acompañado aquí en Cinco Talentos, el profesor Antonio Naltario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy amable, un placer. Gracias. Gracias también a todos aquellos que nos siguen y que pueden hacerlo en cualquier momento para ver este contenido y otros muchos en usaltv.es. Hasta la próxima.